Hola, buen día. Hoy estamos martes 15 de diciembre de 2020 y les tengo el resumen de la clase. Como primer punto o primera materia, trabajamos con matemáticas, con el tema ¿Cuánto pone cada quien? Bien, y estuvimos trabajando en nuestro libro C, en la página 111 y 112, donde te presentan diferentes tipos de problemas, los cuales debes de resolver con tableros de 10 y también con el uso de la resta. Hemos restado solo unidades y también cantidades que tienen unidad y decena, como este caso, 31 y 15. Pero, al efectuar estas restas, te vas a topar con algunas que no se puede hacer. Por ejemplo, recuerda que en las restas empezamos con las unidades y después las decenas. Tenemos 1 menos 5, no se puede. ¿Qué tiene que hacer este 1 para que se le pueda quitar el 5? Fácil y sencillo. El 1 tiene que voltear a ver a la decena que tiene a un lado y preguntarle si le puede dar 1. El 1 le pide prestado al 3 y el 3, con mucho gusto, le da 1 a la unidad y esta unidad se vuelve 11. Pero este 3, como le dio 1 a la unidad, ya no puede seguir siendo 3. Ahora se convierte en 2. Entonces, al transformar mis números, a 11 le quito 5 y a 6, y a 2, perdón, a 2 le quito 1. ¿Cuánto viene siendo mi respuesta? A 11 le quito 5, me queda 6. A 2 le quito 1, me queda 1. Tú lo vas a contestar las páginas 111 y 112 de acuerdo a los tableros, ir poniendo fichas y quitando fichas. También lo puedes hacer con colores si no tienes fichas. Y en la página 112 irlo contestando con las restas, acomodada de la siguiente manera. Eso es lo que trabajamos en la clase de matemáticas. Para la clase de español, hoy trabajamos con nuestro libro guía en las páginas 158 y 159. Hoy aprendimos que hay dos pasos que tenemos que hacer para poder buscar información y poder encontrarla de acuerdo al tema que nos haya tocado. El primer paso es revisar en la biblioteca o internet libros que me llame la atención la portada. Si mi tema es las sumas o las restas, ¿qué libro me va a interesar? Este, el de matemáticas. Ya que yo haya encontrado un libro relacionado con el tema que me tocó, el segundo paso es observar el índice. ¿Dónde tiene todos los subtemas de los que va a tratar este libro? Y tengo que encontrar en cuál de estos voy a encontrar una suma y una resta. Y al encontrarlo, me voy a la página que me indica para poder abrir el libro exactamente donde dice la información que necesito. Para eso tú vas a trabajar y vas a practicar con los libros y los índices que te presenta la lección de hoy. Y lo vas a resolver en la página 158 y 159 de tu libro guía. Recuerda, tú ya tienes un tema. Puede ser, si estás en el equipo 1, tu tema es los animales. Y si estás en el equipo 2, tu tema es la tecnología. Para contestar el punto 3, tienes que investigar acerca de tu tema. Y en el cual vas a poner en qué página localizaste información acerca de tu tema. Te invito a que lo respondas y nos vemos mañana. Como tarea de casa, también vas a realizar unas restas que mandé al grupo de primero A. Y como te dije hace ratito, vas a investigar para poder resolver el punto 2 de la página 159. También tenemos una tarea pendiente que es la copia. Y esta se entrega mañana y hasta las 6 de la tarde. Recuerda cuidar tu ortografía para que te salga bien. Eso es todo y ahora sí, nos vemos mañana.